hey qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más miren el día de hoy me toca regar la tierra para luego tener lista y sembrar la milpa sembrar el maíz ahorita aquí ando ya listo miren tengo ahí la bomba para regar ya les voy a mostrar bien como pueden ver amigos ahí tengo ya la bombita en esa bolsa negra tengo ya el veneno que le voy a echar y aquí miren vine a hacer este hoyo para que se llenara de agua gracias a dios pues anoche y vio fuerte y se llenó y miren tempranito de nada ha salido ni el sol apenas se veía que viene saliendo miren así que vamos a darle con todo voy a cargar ahorita la la bomba con agua para luego ir a regar bien amigos ahorita ya cargue también el veneno en la bomba se trabaja bien peligroso amigos porque ese veneno puede matar a uno que tantito se descuida y bien bien tóxico bueno ya tengo listo aquí ahí es donde voy a regar ya tengo ya listo y la otra en la tierra así que vamos a darle con todo la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!